Yo ya no estoy pa' ver, no me hable de dolor Aunque tú me mire, yo me siento mejor Que cuando yo te tire, tú vas a estar para mí Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti, ey Sabes de ti lo que pido, no te haga Tú sabes cómo soy y por dónde voy Colocao como un drink Fumo solo para quitarle tres A ese baby ya le hice tres tres Todos quieren montarse en la de night, bea Colocao en una esquina virao Tan muy agonizao con el time atrasao Lo bueno de mi lao, eso fue que olvidé Le cerramos todo el telón Pero ellos siguen con el yo Soy para ti, tú no eres por mí Como dicen verdad, yo sé que tú Yo sé que tú te traes algo Y sé que sí, que sí Que siento que yo estoy perdiendo Mi tiempo contigo Y tú me atraes, no lo niego Solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento Yo no decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traes, guardao Pierdo por nocao Otra noche más que no paso a tu lao Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traes, guardao Pierdo por nocao Otra noche más que no paso a tu lao Baby Baby